El Gran Hotel Budapest Dirigida por Wes Anderson, es una obra maestra del cine que combina la comedia, el drama y una estética visual única para crear una experiencia cinematográfica inolvidable. Pero, ¿de qué trata El Gran Hotel Budapest? La historia comienza con un joven escritor visitando el deteriorado Gran Hotel Budapest en la ficticia república de Subrouka. Allí conoce al dueño actual, Cero Mustafá, quien le cuenta la historia del hotel. En la década de 1930, el hotel era un lugar lleno de vida y color bajo la dirección del legendario conserje Monsieur Gustave. Gustave tenía una relación especial con muchas de las huéspedes mayores, especialmente con una mujer adinerada llamada Madame D, con quien tenía un romance secreto. Cuando Madame D es asesinada, Gustave y Cero se ven envueltos en una intriga que incluye una disputa por la herencia de la mujer. Descubren un complot liderado por Dimitri, el hijo de Madame D, para involucrar e inculpar a Gustave del asesinato y así poder quedarse con toda la fortuna de su madre. Gustave es arrestado y encarcelado, pero junto con la ayuda de Cero, este va a lograr escapar de la cárcel y se dedican básicamente a limpiar su nombre juntos. Estos consiguen reclamar junto a sus amigos más leales, incluidos los miembros grandes y altos de la sociedad, logran caserse con las llaves para luego poder exponer la verdad. La historia culmina con un enfrentamiento final entre Gustave y Dimitri, donde Gustave demuestra su inocencia y se revela la gran verdad, y se termina andando con la identidad del asesino. Gustave recupera su honor y junto con eso, el hotel, y aunque efímeramente recupera su gloria pasada. Finalmente, el relato concluye con el escritor expresando su admiración por la historia de Cero y Gustave. Así como por la gran belleza del gran Hotel Budapest en su apogeo, antes de regresar a su vida moderna. Llevando consigo el gran recuerdo de esta gran e increíble aventura. En conclusión, desde el primer fotograma, la película cautiva con su impresionante dirección artística, que utiliza una paleta de colores vibrantes y una composición simétrica para crear un mundo visualmente deslumbrante, que parece sacado de un cuento de hadas. Cada escena está meticulosamente diseñada, desde los lujosos interiores del hotel, hasta los paisajes nevados de su broca. Lo que convierte al gran Hotel Budapest en una delicia audiovisual increíble. En cuanto a la trama, la película ofrece giros y vueltas inesperados, que mantienen al espectador en el vilo hasta el final. La historia se narra en la retrospectiva de un, como ya mencioné, anciano cero, recordando sus días en el Gran Hotel Budapest durante la época dorada y los eventos que llevaron a su decadencia. A medida que la narrativa avanza, se revelan secretos oscuros y se exploran los temas como la lealtad, la amistad y, por sí, el paso del tiempo. En resumen, el Gran Hotel Budapest es una obra maestra del cine que deleita tanto a nivel visual como narrativo, con su elenco más que talentoso, su dirección impecable y su encantadora historia. Es una película que merece ser vista una y otra vez. Así que, si no has tenido el gran placer de ver esta película, quiero que sepas que te espera una gran experiencia cinematográfica verdaderamente única y memorable. Esto es todo por ahora, dale like, suscríbete y nos vemos en una próxima reseña. Chao.